UNLP TV Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí en este programa especial 40 años de democracia en clave medios de comunicación y estamos junto con Graciana Peñafort, ella es abogada y va a estar justamente hablándonos sobre este tema aquí en UNLP TV Muchísimas gracias por acercarte aquí al Estudio Guerrero Universidad Gracias No, muchas gracias, hermoso el estudio, no lo conocí, estoy maravillada Bueno, la idea era hablar con vos respecto a los 40 años de democracia siempre pensando en claves medios de comunicación lo que tiene que ver con los avances, los retrocesos en el derecho a la comunicación y vamos a comenzar Graciana en este recorrido de 40 años con algo heredado de la época de la dictadura militar que tiene que ver con papel prensa y lo que significa que el Estado en aquel momento se hizo cargo de la producción del papel junto con Clarín, junto con La Nación y junto con el diario La Razón digamos, esa foto, esa imagen Sí, yo voy a disentir el Estado no se hizo cargo, tiene una participación porque lo relevante de la apropiación de la empresa paper prensa no fue tanto la participación estatal como la participación de los privados es decir, lo que sucedió y esto va a tener incidencia directa en el futuro de los medios de comunicación, sobre todo en los medios periodísticos es que tres empresas se quedaron con la fábrica de papel celulosa de la Argentina La Nación, Clarín y La Razón eran los tres medios que se quedaron con esa y que además llevaron adelante múltiples prácticas anticompetitivas de hecho, yo todavía recuerdo los casos de Fontevecchia protestando porque papel prensa no le vendía papel celuloso y teniendo que exportarlo de Uruguay pero lo significativo va a implicar la apropiación de papel prensa va a implicar el desarrollo exponencial y por fuera de las reglas de la competencia de dos de los medios hegemónicos de la Argentina también la forma en la cual fue... No, no, la forma es espantosa porque todos sabemos que esa empresa fue adquirida en una sala de tortura digo, la familia Graeber, Lidia Papaleo que era la viuda, su hermano e inclusive su abogado fueron torturados para que vendiesen es dramática la historia y lo más grave, y esto no es menor es que tanta impunidad al control del papel prensa y tanta dimensión tomaron Clarín y La Nación que estos delitos quedaron impunes hubo en los 80 un intento de juzgarlo no prosperó y luego hubo uno después del 2009 también que llevó adelante la Argentina donde tampoco se avanzó y de hecho un juez que hoy es célebre que es Julián Ercolini en aquel momento se negó a llamar indagatoria a Mañeto y decidió absolver y yo nunca me voy a olvidar un detalle de estas cosas que no hay que olvidarse a Lidia Papaleo Graeber que había sido torturada era víctima de delitos de lesa humanidad Clarín le cobró las costas Ahí va Estamos viendo justamente la imagen de Mañeto con Videla Ernestina Herrera de Noble y Mitre que fue bueno hasta hace muy poco tiempo el director del libro de La Nación nada más y nada menos Exactamente O sea que las continuidades en el presente están en la hora del día Es que el presente el pasado no cambió porque el poder no cambió Esa foto cristaliza un momento de poder que ha permanecido relativamente incolumna a lo largo de las décadas y a lo largo de los distintos poderes democráticos Yo creo que ese es uno de los desafíos de las democracias modernas es qué vamos a hacer con estos poderes permanentes que permanecen al margen de las reglas democráticas Ya no de las leyes que evidentemente permanecen al margen de las leyes sino de los controles democráticos Es decir digo, estas empresas lejos están de repartir ganancias con sus trabajadores lejos están de cumplir por ejemplo las reglas que ordena la constitución Yo siempre recuerdo con particular afecto a un delegado sindical echado de Clarín como es Pablo Llonto profesor de esta casa además digo, y el principio de que a los delegados sindicales no se los despide tampoco lo cumplieron porque para este poder permanente cristalizado la democracia no es una realidad ni siquiera es una práctica y las leyes mucho menos son una práctica y los controles son apenas una ficción algo que disfrazan de responsabilidad social empresaria pero que en su praxis cotidiana no ni respetan ni valoran ni ejercen Y esa dictadura militar genocida también nos dejó una ley la ley de radiodifusión del año 1980 Bueno, eso fue parte del mismo yo dejame que lo como te lo digo los militares estaban muy preocupados por las barbaridades que habían hecho digo, pensaron maneras de no ser castigados por estas por estas atrocidades que le costó la vida a 30.000 compañeros y compatriotas y implementaron distintas cosas tal vez la primera cosa que implementaron fue papel prensa la cesión de papel prensa les garantizó cómplices de sus operatorias y cierto silencio de los medios el segundo paso fue la ley de radiodifusión la ley 22.285 que también fue un intento de blindar un sistema de medios a los fines que no aparecieran medios críticos o medios que se les ocurriera hacer memoria y finalmente el otro intento de blindar su responsabilidad fue la ley de autoamnistía exacto debo decir que afortunadamente las políticas de verdad memoria y justicia en la Argentina le ganaron a esta maquinaria que dejaron instalada los militares pero llevó un montón de tiempo y costó un enorme esfuerzo y aún hoy 40 años después todavía estamos tratando de juzgar a los responsables de hecho hoy a mí me impresionó un poco hoy es el día que salieron los anuncios fúnebres de Blackier el sindicado responsable como el apagón del Edesma donde desaparecieron obreros y delegados sindicales y yo veía en un diario como La Nación periodistas y gente del mundo de la política dando su respeto y saludando al país yo la verdad que lo siento por la familia pero digo yo no me olvido que justo Blackier ayer que fue el día de su fallecimiento cumplía ayer 8 años de que fue procesado por el apagón del Edesma y que murió impune y que cuando vemos que la política y que los medios de comunicación no aclaran que no estamos frente a un prohombre de la historia sino a personas que se murió procesada por o condenada o va no condenada está imputado está imputado por delitos de la humanidad y tal vez una nota al pie merecería yo no quiero ofenderle a la familia pero no olvidar de quienes fueron los nombres de quienes conformaron ese poder que permitió la desaparición y la muerte de 30.000 me parece cuanto menos una falla histórica 10 de diciembre de 1983 vuelve la democracia de la República Argentina Alfonsín presidente y con todos los avances y retrocesos que también hubo año 85 el juicio de las juntas año 87 el levantamiento de Garapintada y la promulgación de las leyes de audiencia y el primer gran peligro de la democracia exacto igual yo déjame que haga una salvedad que tiene que ver con los medios una de las últimas conductas que llevó adelante la dictadura fue llamar a concursos de radio lo primero que hizo Alfonsín dentro del mes primer mes fue suspender esos concursos para evitar que estos concursos amañados por socios y entenados de la propia dictadura militar se realizaran y además algo muy importante prometió en aquel entonces dictar una nueva ley de radiodifusión para evitar esta ley llena de conceptos totalitarios que habíamos heredado de la dictadura y también los medios concentrados en contra del gobierno democrático sabemos las tapas de claridad en contra en ese momento esta foto mira Graciana año 1988 en la sociedad en Palermo la sociedad rural argentina Alfonsín dando un curso muy duro contra los productores agropecuarios que bancaron la dictadura militar y el acoso de clarín y el agucheo en ese momento y las tapas de clarín también en contra del gobierno de Alfonsín pero dejame que haga unas diferencias en ese entonces la Argentina tenía un problema de una vieja de una ley vieja y como rémora de la dictadura pero todavía no teníamos la concentración mediática que eso va a venir con el menemismo después en los años 90 lo que le pasó a Alfonsín fue la respuesta de los medios de comunicación en cuanto voceros del poder pero no como parte del del poder eran los voceros del poder y eso es lo que le pasó a Alfonsín en hecho histórico yo lo he visto en documentales la escena y es es tremenda a mí me recordó algunas escenas que hemos visto después muy vinculado a lo que hoy vemos como discursos de odio pero en aquel momento yo me parece que hay que recalcar la importancia de esto porque era un momento de una democracia muy frágil estábamos apenas a nueve meses de lo que iban a ser los levantamientos había acababa de terminar el juicio a las juntas y hoy todo el mundo habla del juicio a las juntas a raíz de mi 1985 que por desgracia no ganó el Oscar pero que refleja muy bien la decisión de estadista y la altura moral que tuvo Alfonsín cuando contra todo pronóstico decidió avanzar en juzgar a los responsables de la dictadura militar y creo que fue un hecho histórico que puso a la Argentina en un lugar distinto en uno de los pocos países que ha podido juzgar a los responsables de los golpes de estado pero repito esa conducta ese juzgamiento también generó fue parte de lo que generó luego los levantamientos también había una cuestión de enfrentamiento con el poder hay una anécdota tremenda del final del gobierno de Alfonsín y es que Alfonsín va a pedirle a la EA que no le estalla en el país porque le quedaba poquito tiempo de mandato acababan de ganar las elecciones el peronismo y el dirigente de la EA que lo atiende le dice doctor Alfonsín su tiempo se acabó el año 67 faltando dos años por eso exacto y empieza la debacle que va a terminar con bueno con la salida anticipada de Alfonsín exacto exacto y bueno con la llegada de Carlos Menem año 89 ya se habían privatizado dos canales en el año 83 el canal 9 y el canal 2 pero cuando llega Menem una de las primeras privatizaciones importantes lo primero que hace a mi nunca hay que olvidarse incluso antes que llegue el gobierno electo del doctor Menem manda una ley con una excepción una ley de emergencia cuando traen emergencia el estado y tiene una excepción y es que permiten que los canales de televisión sean adquiridos por empresas periodísticas de diarios algo que había cobipiado la dictadura de la legislación norteamericana que prohíbe ser dueño de un diario y de un canal de televisión claro que pasó con canal 13 justamente con el grupo y así es como clarín se queda con canal 13 claro y canal 11 que también has adjudicado otro grupo exactamente pero es tremendo en el marco de la emergencia del estado estaba la pauta de cómo habían construido el poder incluso a los finales del alfonsinismo como un gobierno entendió que para poder gobernar tenía que empezar con la concesión de estas suertes de prebendas legales a los dueños de los medios permitiéndoles tener medios de comunicación claro y acá bueno cambia toda la historia prácticamente ¿no? otra nueva etapa cambia la historia y cuando se intenta cambiar esta historia va a venir una parte bastante nefasta que es estos inicios del menemismo con relación cordial con los medios a través de este tipo de situaciones como la licitación de los canales en algún momento Menem va a decir esto fue un error porque descubre la entidad y el peso específico que han tomado los medios de comunicación y en el marco porque además se les permite concentraciones en ese momento estaba prohibida la venta pero un procurador hace un guiño y dice bueno la venta del total está prohibido pero si se pueden pasar paquetes accionarios y con ese traspaso de paquetes accionarios es que por ejemplo se va a armar cablevisión porque estaban prohibidas las ventas de licencia pero podían comprar paquetes accionarios finalmente estás comprando la licencia claro y en algún momento el doctor Menem sobre todo al final de su gobierno decía esto es un error porque les he dejado tener demasiado poder entonces va a venir un proceso que es muy bien interesante vinculado a la búsqueda de inversores extranjeros que vengan a adquirir medios argentinos y aquí es donde va a aparecer el grupo CIE donde va a aparecer todas estas empresas el grupo Prisa todas estas empresas que adquieren medios argentinos viniendo tienen que ver con la necesidad de generar competencia porque el mercado local se había saturado con las compras de las grandes empresas de comunicación y es bien curioso yo repito porque esto va a tener consecuencias nefastas a posteriori porque técnicamente había limitaciones para que los extranjeros comprasen en la Argentina entonces esto va a llenar un montón de medios de comunicación en una situación que yo llamaría un auto de gitanos bien de motor pero flojito de papeles porque van a ser una serie de adquisiciones cuyos dueños no van a terminar de aparecer no van a terminar de ser declarados se van a manejar con testaferro es decir una serie de circunstancias donde buena parte del mercado audiovisual de la Argentina va a estar teñido de ilegalidad o de cosas que no pueden ser controladas y eso va a dar una mala lección porque va a acostumbrar a los medios de comunicación de la Argentina a que se pueden llevar adelante sus actividades sin cumplir la ley vamos a dar un salto ahora al año 2004 cuando empiezan a hacerse las discusiones los foros y se plantean estos 21 puntos básicos para el derecho a la comunicación que será la base de lo que fue después la ley de medios pero antes vamos a un pequeño corte Graciana y volvemos aquí a dialogar y hacer este repaso de estos 40 años de democracia en clave medios de comunicación continuamos aquí en democracia presente ahora y siempre hablando con Graciana Peñafort sobre estos 40 años de democracia en clave medios de comunicación un brevísimo raconte histórico ¿qué es lo que pasó desde la ley que promulgó la dictadura en adelante? que cambió la tecnología es decir por ejemplo antes tenía una radio era una radio AM una tecnología cara y difícil de instalar y de pronto aparecieron las FM que es el surgimiento de lo que se llamaron las radios truchas que en el comité de radiodifusión se llamaban las radios clandestinas yo me he reído mucho diciendo miren conozco pocas cosas con menos vocación de clandestinidad que una radio ilegal que tiene una antena de 70 metros o sea imposible que pase por clandestino pero bueno el desarrollo de las tecnologías y sobre todo la expansión del cable llevó en este marco que repito se fue tornando levemente ilegal implicó la necesidad de regular estos medios porque la ley heredada de la dictadura nadie la cumplía y hacía falta una norma que regular estas nuevas tecnologías y el derecho de acceso había algo muy tremendo en la ley de radiodifusión yo llamo la ley de radiodifusión a la de la dictadura y es que entendía la información poco más que como una lata de sardinas era una mercancía es decir se podía vender se podía comprar y lo que no entendía y no entraba en esa ley era la concepción de la comunicación como un derecho un derecho que en palabras de la comisión interamericana no solo es un derecho individual la libertad de expresión tuya y mía de decir cosas sino que hay un derecho de la comunidad un derecho colectivo a escuchar lo que se dice ya no alcanza con poder hablar hay que poder escuchar y recibir la información de todas las fuentes posibles bueno estos conceptos estaban totalmente alejados de la ley de la dictadura y empezó la discusión por cómo cambiamos la comunicación a que sea un derecho en una lata de sardinas y ahí aparece la coalición por la radiodifusión democrática que va a ser trascendente en el desarrollo de los 21 puntos por una comunicación por una radiodifusión democrática equipo colectivo que estaba conformado por radios comunitarias que en ese entonces no podían tener medios de comunicación estaba conformado por universidades por gremios por distintos actores y van a elaborar estos 21 puntos y yo siempre voy a aportar un detalle la única persona que votó en contra de los 21 puntos fue una diputada del radicalismo entonces Silvana Yudich pero bueno más allá de eso se elaboran los 21 puntos y viene para mí un hecho que es muy crucial que es el conflicto con las patronales del campo que claramente como vimos en el caso de Alfonsín también fue fogoneado por los medios de comunicación y en aquel momento el gobierno de los Kirchner toma una decisión para mí histórica que es efectivamente necesitábamos una ley que regulase estos medios que trabajaban al margen de la ley que estaban empezando a afectar los contenidos democráticos de la sociedad es la época de los primeros discursos de odio incluso toda la discusión por los discursos con violencia de género se toma la decisión de avanzar en una nueva ley de radiodifusión que nosotros llamaríamos ley de servicios de comunicación audiovisual año 2009 presidencia de Cristina y un poco el espíritu de esa nueva ley era dividir el aspecto radioeléctrico en ese famoso el 33 para los medios privados 33 los medios públicos 33 para las ONG digamos diferentes expresiones de la población porque nuevamente lo que se piensa es cambiar el paradigma lo primero que se hizo fue tener muy claro que la ley de radiodifusión la de la dictadura solo permitía que los medios de comunicación fueran explotados por entidades con fines de lucro es decir se podían explotar para sacar ganancias entonces quedaban afuera las entidades sin fines de lucro quedaban afuera muchos de los medios de las universidades entonces se toma la idea de cambiar el paradigma y repartir el espectro más equitativamente entre los diversos tipos de gestores de los medios respetando los medios privados pero también dando un espacio del espectro y reservándoselo a los medios que no tenían fines de lucro reservando una parte del espectro para los medios universitarios como este y esto va a ser un verdadero paradigma yo nunca me voy a olvidar en una reunión donde uno de los ministros de Cristina le explicaba a Cristina que era imposible cambiar la ley de radiodifusión y ponía como ejemplo aquel intento que hizo la alianza al principio del del 2000 de la cual a la comisión solo bajó un diputado Brandoni que entonces era el presidente de la comisión de libertad de expresión lugar al que renunció aquel día que se quedó sin cuernos pero ahí fue incansable el trabajo de ustedes vos también como partícipe central de lo que fue la redacción de la ley más allá de las cuestiones políticas pero digamos había una ley que era muy sustentable y estaba muy bien escrita no, primero había una no había una ley había una idea que eran los 21 puntos a esa idea que eran los 21 puntos mucho más democrática que consagraba la comunicación como un derecho había que ponerle texto legal había que hacerla texto legal a mí cuando me convocaron por supuesto que dije que sí es el trabajo que cualquier abogado soñaría y la verdad es que en ese sentido Gabriel Mariotto que fue quien condujo el equipo convocó a un montón de gente que sabía un montón yo no quiero dejar de rescatar a personas como Negro Buya como Damián Loretti como Luis Lázaro gente que sabía un montón y que venía trabajando Fernández Novoa que lo veo ahí en la foto ahí estás vos también más joven mucho más joven Gabriel Mariotto también de alguna manera fue el que te llevó al terreno político ¿no? yo empecé a trabajar con él como asesora legal y me enamoré de la ley que estábamos escribiendo fue una tarea hermosa fueron dos años en los que vivimos intensamente porque no solo y vos siendo muy joven también yo era muy chica ¿36 años tenías? no era 36 tenía 36 años cuando defendí la ley en la corte ahí va en aquel entonces tenía 31 años era básicamente era mucho más joven no pero lo que quiero decirte es que hicimos una enorme tarea porque consultamos a todos y empezamos a escribir una ley que recibiera el espíritu colectivo de construcción colectiva de hecho si vos ves el texto de la ley de servicios de comunicación de divisor vas a ver que es un texto comentado porque están los aportes y el origen de cada una de las normas porque no son normas que se nos ocurrieron porque si fueron fruto de un debate enorme pero además de eso cuando tuvimos lo que sería el anteproyecto de ley con ese anteproyecto recorrimos el país discutiéndolo en todos los foros posibles fuimos provincia por provincia a discutir con las emisoras comunitarias con los medios públicos con los medios privados como qué normas incorporar y cómo regular un nuevo sistema de comunicación en la Argentina y ese fue el texto que llegó al Congreso y que finalmente se aprobó y fue la ley de servicios de comunicación audiovisual dos años hermosos intensos hermosos yo no sé si alguna vez voy a vivir algo que tenga tanto de gesta como aquella experiencia ahí va después con la llegada de Mauricio Macri año 2016 a través de un DNU esa ley quedó nula pero con el voto también del Congreso después ¿no? a ver vamos a ir de nuevo la ley no se pudo aplicar de inmediato porque inmediatamente los grandes medios invocaron medidas cautelares para frenar su aplicación afortunadamente el Estado defendió la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ganó en el 2012 y estuvieron hasta el 2015 sin terminar de cumplir haciendo presentaciones pidiendo prórrogas cuando asume Macri una de sus primeras medidas por decreto de necesidad y urgencia y no te recuerda mucho a los 90 con el enemismo mandando la posibilidad de privatizar los canales porque siempre es una urgencia o sea las necesidades de los medios para los sistemas políticos son urgencias necesidades y urgencias bueno por un decreto de necesidad y urgencias abrogó buena parte no la derogó pero abrogó una parte importante fundamentalmente aquellas que ponía límites a la concentración de medios y ponía reglas para la propiedad digamos aquella parte que ponía reglas a entender la comunicación como un negocio y quedó sin efecto y se dio una serie de circunstancias para dar un ejemplo había una prohibición que impedía que los canales de televisión o los sistemas de cable fueran también o al mismo tiempo propiedad de empresas que brindaban servicios públicos porque para darte un ejemplo vos tenés una empresa de electricidad y tenés en medio en la ciudad cómo peleás contra la suba de tarifas de esa empresa bueno todas esas normas se fueron derogando y bueno tenemos situaciones como la adquisición para mí la más grave que es la adquisición de Telecom por parte de Clarín porque además del tendido que tiene Clarín por Cablevisión que tiene más del 50% del tendido de red de fibra del país se quedó con la mitad del tendido telefónico a través de Telecom entonces en total tienen cerca del 70% de todas las redes es decir las calleteras por las que va la información hay un señor en este país que aprieta un botoncito y corta casi el 70% de contenidos posibles lo cual es una bestialidad o sea no hay país democrático que existe esos niveles de concentración pero bueno esto pasó pasó durante el macrismo y también nos heredó este sistema de medios que tenemos hoy donde no han cambiado demasiado las cosas muchos medios al margen de la ley porque no terminaron de cumplirla mucha defensa de la libertad de expresión pero en realidad encubriendo intereses empresariales y un campo como internet que no está regulado prácticamente un campo como internet que no está regulado y además de no estar regulado yo tengo una razonable duda sobre si es viable regularlo yo pienso que internet es el espacio de libertad que le queda a las sociedades creo que en algunos temas es inevitable regularlo pienso temas de pedofilia digo cuestiones que pero creo que hay otros temas donde no sé si está bien la idea de regularlo porque no podemos regularlo todo y la comunicación tiene que tener por donde expresarse si creo y esto me preocupa que la ausencia de regulaciones en temas como la internet o incluso la comunicación audiovisual ha permitido la proliferación de un problema en estas épocas que son los discursos de odio los discursos de odio que están regulados en organismos internacionales es decir no es algo que yo estoy inventando para censurar digo si 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 la carta de hecho todos hablan de los discursos de odio pero en la argentina no hay un trabajo sobre los discursos de odio y lo que hoy tenemos son discursos de odio y una nueva epidemia que nace con las redes sociales aunque tiene algún origen anterior que son las fake news exacto bueno en este presente cuando pasa esto fake news discursos de odio bueno llamado loafer también contra los líderes populares el poder judicial mediático y político actúan en contra cuáles son los desafíos a futuro para poder superar estas instancias que de algún modo cercionan la democracia también mira yo creo que todas estas circunstancias todas estas herramientas que estás diciendo claramente afectan la democracia y no no me cabe ninguna duda es decir el loafer que es la alteración de las reglas del estado de derecho a través de la persecución mediática judicial la fake news que es la proliferación de noticias falsas y los discursos de odio que son discursos que rompen el tejido social son problemas a solucionar yo no sé cómo solucionarlos a todos me encantaría pero no lo sé pero se ven como historias repetidas no vivimos en imagen a Lula a Cristina lo que pasó con Lula está pasando algo con Cristina eso es el loafer y pensar que el loafer es una persecución que no solo es judicial por eso la alteración sino que también es mediática te lo voy a decir en estos términos no hay loafer sin medios de comunicación porque son los medios de comunicación los que instalan la sensación o la certeza de la culpabilidad para quien no es culpable es imposible pensar una persecución judicial sin un discurso legitimador como el que transmiten los medios de comunicación yo creo que el tema de la fake news es un poco más interesante porque cuando una noticia es falsa quien la emite podría ser responsable pecuniariamente no digo yo no creo en los delitos en los castigos de prisión para temas vinculados a libertad de expresión más bien creo que cuando es responsabilidad del editor de una noticia falsa se puede sancionar pecuniariamente y respecto a los discursos de odio me parece que hay que hacer un trabajo de concientización muy profundo porque el primer truco hay una vieja frase que dice el mejor truco del demonio es hacernos creer que no existe el mejor truco de los discursos de odio es infiltrarse no es que alguien se pare y dice hola voy a dar un discurso de odio no en general hay que se pare y dicen no bueno la democracia y Cristina es una chorja o sea por dar un ejemplo rápido pero me parece que los discursos de odio lo primero que hay que hacer es enseñar a la sociedad a identificarlos porque el problema es que pasan desapercibidos te voy a dar un ejemplo seguramente vos no sos alguien que odia ahora si pasas por un por un semáforo una esquina con un semáforo y vienen una serie de chiquitos a limpiarte el para brisas vos que haces en automático cerras la ventanilla y vos odias a esos chicos no pero te han martirizado tanto que la inseguridad la marginalidad que terminas actuando el discurso de odio bueno yo creo que los discursos de odio lo primero que hay que hacer es identificarlos y darle a la sociedad la posibilidad de identificarlos y luego de identificarlos hay que combatirlos pero combatirlos con políticas activas que no es decir te odio porque odias es demostrar porque son falsos esos discursos porque eso lo mueven a que vos encuentres un responsable de una situación de la que tal vez no haya un responsable o que no te equivoques esos son los desafíos entonces de esta democracia que estamos transitando Graciana muchísimas gracias por estar acá y gracias por el desafío de media hora hacer un repaso de lo que fueron estos 40 años de democracia y bueno tratando de pensar también un poquito a futuro como se pueden solucionar algunas cuestiones que están pendientes todavía gracias Graciana gracias a ustedes y puedo decir algo que pienso vinculado a los discursos del odio proscripción un carajo ahí va gracias gracias